Y nosotros como entidad de base de la misma estamos adhiriendo, esto ya lo habíamos determinado hace tiempo, de adherir a todas las medidas nacionales que pudieran emanar desde nuestra entidad madre. ¿Será paro con asistencia, sin asistencia, con movilización? Es paro sin asistencia, tenemos limitado el tema de la movilización por el paro mismo del transporte. Y nosotros estamos saliendo a la calle por un salario digno a nivel provincial, estamos pidiendo que se reanuden las paritarias, el diálogo cortado con el Ministerio hace años, tenemos reivindicaciones que todavía no han sido resueltas ni atendidas, así que nosotros tenemos tanto a nivel provincial como a nivel nacional, las paritarias nacionales, como así también el tratamiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente que debe volver a rediscutirse y a readecuarse. Nosotros tenemos entendido que en julio, ellos ya lo habían determinado así, que en julio iban a reanudar el tema paritario, así que estamos a la espera de que se acorten estos plazos, porque la situación económica es acuciante, más allá del aumento que dieron en este mes.